Hola figuras, soy Blancana y yo soy Mirota del canal de adelgazar sin hacer dietas. Y hoy vamos a hacer un pollo a limón súper exquisito, así que comenzamos, ¿estás preparada figuras? ¡Comenzamos! Ponemos en una bandeja para hornear 8 muslitos de pollo, es interesante que la bandeja tenga una altura de unos 3 o 4 dedos y que no sea muy grande para que los muslitos queden así como encajados. Les ponemos una pizca de sal al gusto, pimienta también al gusto, espolvoreamos una cucharada grande de ajo en polvo de esta manera, procurando que le llegue por igual a todos los muslitos, una cucharadita pequeña de tomillo, una cucharada grande de hierbas provenzales, una cucharada de orégano, un chorrito de aceite de oliva y el zumo de 2 limones. Ahora restregamos bien todos los muslos para que se impregnen por las dos caras de todas las hierbas y especias, puedes dejarlo varias horas en el frigorífico para que se marine y tenga mejor sabor. Y si tienes prisa pues lo metes en el horno y listo, tiene que estar a 180 grados centígrados y lo tendremos unos 40 minutos. Pasado ese tiempo le damos la vuelta a todas las piezas y le añadimos una copita de vino blanco. Entonces los metemos en el horno otros 40 minutos y vas a tener los muslos de pollo al limón más buenos que has probado en tu vida y le puedes echar la salsita que prefieras que en nuestro caso es bastante. Yo no sé que tiene el horno, que le deja siempre un sabor especial al pollo, no deje de preparar estos muslos de pollo al limón absolutamente sensacionales y muy fáciles de preparar, para triunfar en la mesa con los tuyos y pasamos a probarlos. Like, suscríbete, síguenos en las redes sociales, conviértete en figuras saludables, subimos recetas y trucos todos los miércoles y pasamos a probar este fantástico pollo. ¡Vamos Blancana! ¿Qué te ha parecido Mirote? Pues mira, como todas las recetas de horno, muy fáciles de preparar porque es poner todos los ingredientes, meternos en el horno y ya está, y el sabor espectacular. Bueno, ya sabes figura, nos vemos el próximo miércoles con una nueva receta sorpresa, esperamos que te guste y salud para todos.